Aquí está Eduardito, mi trabajador estrella, mi aprendiz. Les voy a enseñar cómo emplear un switch, bien organizadito el cable. Ya le enseñé una vez, hoy vamos a ver qué hace. Miren esas manos, esos movimientos de las manos, ¿ves? Este muchacho aprendió súper rápido. Es uno de los mejores elementos que tenemos aquí. Me gusta ese movimiento de las manos. Recuérdame hoy en la tarde de comprarte un par de guantecitos ya. Que eso ya no te sirve ya. Va a decir la gente de que estoy abusando de ti. Se muevas todavía. Sí, entonces. Buen, buen elemento el muchacho. Eso es todo, vamos, vamos. Ya te estás pasando del minuto, ¿verdad? Vamos a hacerlos un poquito más, más rápido. Eso, me gusta ese movimiento de las manos. No me tapes la caja que la gente quiere ver cómo, cómo quedan las dos luces que estás empleizando ahí. Muy bonito, muy bonito trabajo el del muchacho nuevo. Ese es un switch. Está sacando dos power y dos ground. A las dos luces que van a ir aquí. Mire, bien organizado el muchacho. Se llama Eduardo López. Lo pueden seguir en Instagram. En Facebook y en TikTok. En TikTok está como el charro. Ahí está, ya terminó el switch. Bien organizado todo, miren. Qué bonito, bien nuevo. Ahora va a emplizar. Aquí sacó el power. Un power para las dos luces. Un power para cada luz con su ground. Y ahora aquí les voy a enseñar cómo emplizar un recéptico que es diferente. Ahí está, miren. Velocidad en las manos. Aquí no necesitas correr con la escalera. Lo que tienes que mover es la mano nada más. Miren, apenas ahorita se puso. Lleva 15 segundos. Y la velocidad en esas manos. Bueno, uno de los mejores elementos que tenemos aquí. Desde México. Chiapas, México. Viene de la familia López. Puramente pesada ahí en el... Miren. Ahí está. Muy bien, miren. Ahí le saca el neutro. Su power y el ground. Porque es un recéptico. Y un recéptico, el trim va diferente a un switch. Ahí está. Saludos, mi gente. Se los agradece. Siganme en las redes sociales. Y no se olviden de dejarle un buen mensaje aquí a Eduardo. Que es uno de los mejores elementos que tenemos aquí. Saludos y éxitos a todos. Gracias.